FarmaShop, todos los días, te cuida a vos y a tu bolsillo. Me parece que suena el teléfono. ¿Cómo? Sí, me parece que suena el teléfono. ¿Dónde? Yo no escucho nada, no escucho nada. Ya viene. No escucho nada, no escucho nada, no escucho nada. ¿Eh? Suena el teléfono. Ahora. Ahora mismo. Ay, Dios. Suena el teléfono. ¿Atendés a mierda? Suena el teléfono. ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono y te tenés que levantar cuando no tenés ganas de levantarte a atender el teléfono? Y sí, vas a tener que levantarte. Dale, hermano, movete. Lo peor es que cuando atendés y decís hola, alguien te dice... Te voy a contar algo. ¿Qué vas a contarme? Te voy a confesar algo. ¿Qué pasó? Voy a empezar terapia. Estoy cada vez más rayado. No me hallo. ¡Reacciones! Reacciones. Subí el volumen. ¿Qué hago? Subí el volumen. ¿Qué hago? Subí el volumen. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. ¿Oigo? Te voy a confesar algo. ¿Qué pasa? Estoy cada vez más rayado. ¿Eh? Voy a empezar terapia. No entiendo. Espera, espera un momentito. Que no siento nada. ¿Qué pasa? Estoy cada vez más rayado. Agás el diablo. Te voy a confesar algo. ¿Por qué no dejas de molestar? ¿No tenés otra cosa mejor que hacer? Necesito que alguien me escuche. Que me escuche. Mirá, mirá. Hacéme el favor. No molestes, ¿sí? No molestes. Hola. Necesito que alguien me escuche. Que me escuchen y que me hablen. ¿Para qué? ¿Para decir tonterías? ¿Me escuchaste? Sí, te escucho, pero para decir tonterías no estoy. ¿No te estás dando cuenta que estoy perdiendo ahora la paciencia contigo? Y sí, yo también. Hola. Voy a empezar terapia. Con poca paciencia. Hola. Te voy a confesar algo. ¿Quién es usted? Voy a empezar terapia. ¿Qué es eso? No me atienden el teléfono. Me clavan el visto. Nadie me habla. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿De dónde sacó este teléfono usted? ¿Dónde voy? De primera, no lo conozco primero. Segundo, no tengo nada que ver en su situación. Tercero, le aconsejo que llame a una familia. ¿No te estás dando cuenta que estoy perdiendo ahora la paciencia contigo? Bueno, me interesa tres pepinos, no lo conozco a usted. Me pongo nervioso. Bueno, que Dios lo ayude. Adiós. Hola. Te voy a confesar algo. No sé quién es usted. Necesito que alguien me escuche, que me escuchen y que me hablen. Y lo estoy escuchando, pero no sé quién es. Me pongo nervioso. Bueno, lo lamento, pero si usted no me dice quién es, yo no lo puedo escuchar. ¿Me escuchaste? Lo que dijo primero, sí, pero yo no sé quién es. ¿Dónde voy? No sé. Y si usted hace terapia, ahí lo aconsejarán. Háblame. Háblame vos. Decime algo. ¿Qué hago? Y te estoy diciendo que vayas a terapia y ahí te aconsejarán. No me atienden el teléfono. Ah, entonces yo no puedo hacer nada. Lamento mucho. Hola. Te voy a confesar algo. ¿Quién habla? Voy a empezar terapia. ¿Qué? Necesito que alguien me escuche, que me escuchen y que me hablen. Háblame. ¿Qué quieres que te hable? Me pongo nervioso. Ah, bueno, seguí nervioso porque yo tengo que hacer, así que yo cubro los nervios haciendo cosas. Hacé algo. Te voy a confesar algo. Voy a empezar terapia. Está bien. ¿Quién habla? Me pongo nervioso. Estoy comiendo. ¿No te estás dando cuenta que estoy perdiendo ahora la paciencia contigo? Yo también contigo porque estaba comiendo. Hay ganas un psicólogo. ¿Vos estás más loca que yo? Más o menos. Más o más o. Hola. Te voy a confesar algo. ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar terapia. Estoy cada vez más rayado. Sí, ya veo. Vos rayados y sos comilombo también, ¿no? No sé quién soy. No sé quién sos. Sí, sí. Vos sos comilombo. Vejiga. Más rayado. Qué dramada, vejiga. ¿Por qué no venís a la puerta picada y te voy a reventar la cabeza piñazo, vejiga? Hola. Necesito que alguien me escuche, que me escuchen y que me hablen. Como tú quieras. ¿Dónde voy? A la p*** de tu madre. ¿Qué hago? No lo sé. Realmente no lo sé. Que tengas suerte, pero adiós. No puedo dormir. Y te conviene ir a terapia. Otra cosa no te puedo decir. Adiós. Hola. Te voy a contar algo. Voy a empezar terapia. Mira, si se dice estupidez, hazla la tuya. Si vas a hacer terapia porque estás drogado, hazla la tuya. Si vas a hacer terapia y te querés suicidar, pégate un tiro. Necesito que alguien me escuche, que me escuchen y que me hablen. Espera, dame el favor, déjate de joder, petín a ti. ¿Sí? Te voy a confesar algo. Bueno. Voy a empezar terapia. ¿Ah, sí? Estoy cada vez más rayado. Qué raro. No sé quién soy. Estoy insoportable. Cada quien está como lo que es. Necesito que alguien me escuche, que me escuchen y que me hablen. Ignacio, ¿eres tú? ¿Qué hago? Ignacio. Si no me contestas, voy a cortar. Me pongo nervioso. Entonces, tomatilo. Hola, tomatilo. Hola. Estoy insoportable. ¿Qué pasa? Con poca paciencia. Ah, no rompa la pelota. Oigo. Estoy insoportable. Con poca paciencia. Vas a hablar, no. A la niña de la casa. Hablame. Bueno, yo te aconsejo que sigas con la radio, que te va muy bien. Y bueno, lo demás, yo qué sé. Dedicarte, ya te digo, a las plantas, a los animales. Eso todo te va a sacar todo ese barillo que tenés en la cabeza. ¿Vamos? Bueno, Gordi, te dejo que estoy comiendo. Se me enfría la comida. Nos vamos a la pausa. Hace reír al corazón. Es malos pensamientos. Se escucha en toda la ciudad. Le mando un beso a mi hija, la amo. Está genial. Nos vamos a la pausa. Mano, viernes, al 101.9. Mano, viernes, al 101.9. Mano, viernes, al 101.9. Telefunken, al 101.7. Hoy te podés ganar el LED 29 pulgadas. Digo, pará, 32, 32, ¿qué dije 29? ¿Sabés por qué dije 29? Porque estaba leyendo un mail. Porque aparte de hablar, hago todo, ¿no? Entonces, estaba leyendo un mail. Sí. Que subió el dólar a 30. Decía, la gente me escribe de todo. Dice, Peti, ¿no te parece raro que Astori no ha aparecido en estos días? Y empezó a subir el dólar de 29, pasó a 30. Ya, lluvió la leche, la carne, el desempleo. Dice, Carlos, ¿estás Torito ahí? En Motociclo, cumplimos 87 años.